que se vino la quinta edición de la Costa Fashion Experience. Este evento se organiza dentro de lo que es el Partido de la Costa y una de las cosas increíbles que tiene este evento, primero que nada que lo organiza una modelo, entonces sabe las comodidades tanto de los diseñadores, modelos y demás. Y algo increíble es que los modelos y los diseñadores no sabemos cuándo ni dónde, mejor dicho, dónde se hace hasta dos días antes del evento y bueno, y nos despliega obviamente una cosa increíble, lugares increíbles, todo al aire libre. La modelo es Alexa Tumiquián y estuvo conduciendo junto a Fabián Medina Flores y muchos de los diseñadores conocidos de aquí de Argentina estuvieron realizando la colección exclusiva para la Costa Fashion Experience, así que vamos a ver un poquito de lo que fue este mega evento. Hablamos viendo algunas de las imágenes de lo que fue este mega desfile, como siempre la Costa Fashion Experience, lo que tiene es que hace eventos al aire libre. Va eligiendo diferentes partes de lo que es el Partido de la Costa y va realizando estos eventos. Esta es la quinta edición. Y como dije, diseñadores increíbles de Argentina, de otras partes del mundo también, eligiendo a este gran evento que la verdad que rompe esquemas. Ahí estamos viendo junto también a Héctor Vidal Rivas, que es uno de los productores más importantes de aquí de Argentina. Y bueno, ahí vemos la pasada también de Verónica de la Canal con ese vestido divino. Y en esta imagen también van viendo un poco de lo que es la colección de Eduardo Cantos, un diseñador correntino que ha viajado por todo el mundo y que hoy presentó aquí en la Costa Fashion Experience.